¡Buenos días! Hoy les vamos a hablar sobre el blog. ¿Qué es el blog? Es un tipo de contenido en video que generalmente presenta a una persona hablando, mostrando eventos o lugares. La estructura de un blog es la introducción, el cuerpo de blog, edición y montaje, herramientas, y otras más que mi compañera le va a explicar. La introducción es la manera que podemos explicar qué es lo que vamos a realizar. Y el cuerpo de blog es la parte inicial del video donde se puede mostrar el contenido, lo que vamos a exponer. La edición y el montaje es la manera de poder editar cosas para hacerlo más interesante. Y las herramientas son Sony Vegas, Andon Premios y Catwood. Buenas tardes, mi nombre es André Rodrigo González Borges del grado 9 de 2 y voy a exponer la segunda parte del video. Primero, mi tema me tocó las transiciones y conclusiones y créditos, reglas de los tercios. Primero, las transiciones. Las transiciones actualmente se utilizan más fácil para mantener la continuidad de un video y el flujo es conclusiones. Las conclusiones, aquí el creador del video utiliza más esto para resumir el texto o el video y llamar la atención para que se suscriban o le den like. Créditos. Aquí el creador del video da un agradecimiento especial a todos los contribuyentes que le han ayudado en el video. Y las reglas de los tercios. Esta regla de los tercios se utiliza actualmente para representar imágenes. Como por ejemplo, esta se divide en nueve partes iguales, donde se ven dos horizontales y dos verticales, donde cada una hay un puntico que mantiene la posición perfecta de las imágenes. Bueno, ya después de explicar todo esto, voy a dar una parte más de las reglas de los tercios. La regla de los tercios se utiliza mucho más fácil teniendo en cuenta que son reglas imaginarias, son líneas imaginarias que permiten representar más fácil las imágenes de cualquier parte. Sea izquierda o derecha, o izquierda inferior o derecha superior. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.